Día 1 Empezamos las vacaciones Y que raro que estemos Nosotros levantamos y todo durmiendo Como siempre No, yo me he despertado Es que yo tengo ya el chip De las 8 y media, 9 de despertar Abro el ojo y digo Me pica el culo Y me tengo que levantar Ah, me pica el culo y ya te tiene Sí Yo te voy a decir una cosa Yo vendo estas tozadoras Y siempre he pensado ¿Por qué? No sé, pero fíjate las estoy mal Las tozadoras de estas que son así O sea, siempre he pensado Que hay diferencias en nuestro estado normal No, no sé El pan, ¿no? El pan, pan A lo mejor porque es más grande El pan, pan, pan Pero vamos La de madre, si no la amo Bueno Todo lo que decir que Estuve todo el camino Pensando si iba a poder subir A su séptimo Y si no se iba a caer el edificio Porque yo soy una cagona Y odio las alturas No me gusta ni nada A mí me gusta que toca tierra Me gusta lo bajo Y mirad las vistas La verdad que la vista está súper chula Bueno, dos las vistas de atrás Sí De la parte de atrás Sí Y luego os enseño Mira, hay un perro haciendo caca No sé si lo veis ¿Aquí no se ve Terra Mítica? Sí Ah, vale Sí, se ve Lo que pasa es que como por la noche está en un lado Sí, sí Ahí se ve Terra Mítica Y aquí tenemos la pesta de Salvarrefour Y luego allí Pues luego os enseñaré En otro momento Y planes de hoy Ir a Carrefour Aunque no soy partidora de comprar domingos Pero Ha tocado Ha tocado Hoy Irmos pronto para no putearles aún más Sí, vamos a ir pronto En cuanto se despeque toda la trupe Vamos a Carrefour Compramos comida y tal Compramos bragas Bragas Importante comprar bragas Muy importante Ya os contaremos el tema de la braga Y Nada Y hoy piscina y poco más Piscinita yo creo, sí Porque playa va a ser paliza Mucha paliza No puede ir a Carrefour No Hoy piscinita Y poco más Y tranquilidad Y luego por la noche sí su paseita Eso sí Sí Por el paseo mal Tengo Yo sé que yo soy muy de paseo A mí es que lo paseo me encanta Por la noche ¿Por qué voy a paseo? No de guatita Pero Por la noche Por Para pasearle Oh no Mira, hay que darle aquí Mira, aquí Dale aquí, cariño Aprieta Dale aquí Coge lo que se va Oye chicas ¿A dónde vamos? Vamos de compras rápido Que tenemos que bajar a la piscina Venga ¿Vamos de compras? Venga Mira que cabemos Sí, sí En comparación con esta Has levantado alguna de estas No Pues esta haces así Y Bueno, vale Venga, tenemos que subir para arriba Venga Pues Te voy a hacer Cada abrazo Están acostumbradas ¿No ves que en mi casa Hay que subir un montón de escaleras? Se cayó tres escalones Pero Es de película Tres escalones rodando Pero Bueno Pues nos vamos a comprar Nos vamos a un centro comercial que hay aquí Que es Es Carrefour Y hay varias tiendas Y nos vamos a comprar la comida De estos días que vamos a estar Y Pues a picar alguna cosilla por ahí Y nada Y Y después Piscina Y a pasar el día Y nada La verdad que Mira un castillo de princesas ahí parece ¿Ves? Como un chale o algo Y nada Vamos a ver que tal el centro comercial este ¿Quieres una lechuga? ¿Cuál quieres? ¿Brócoli? Ay Como no gusta brócoli Pero no lo tires al suelo No Toma Cógelo No Dámelo Dame el brócoli Dámelo Dámelo Aquí lo dejamos ¿Vale? Aquí ¿Vale? Pipe Hola ¿Estás conociendo? Sí Donacen a los botones Hoy ya hemos comprado Básicamente patata y huevo ¿Quieres otra vez? ¿Otra vez? Otra vez Para echarle mi euro Ven, ven Mira Dice ¿Vas a hacer nomás los cuatro y otro? Muchas Bueno Uno va en mi camiseta Porque Ada ha decidido Tirarme el El danonino El danonino es mi camiseta Así que voy Customizada Este danonino Vuelan a fresca Vuelan a fresca Pero dentro de un rato no lo harás fresca Vuelan a fresca Vuelan a fresca Sí A vomito A vomito Hola ¿Te ve la barriga? ¿Qué barriguita? Oye, o sea, es que un bikini, ¿eh? Esa barriguita No puede ser Qué guapa Mira, Ada ya me se lo pasa Pipi Pipi No Se ha bebido cuatro o tres ¿Y luego come? Luego debería de comer, ¿verdad? Bueno, y vamos a atender un poquito Bueno, hemos hecho compra Y no cabe ni 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 nada Mira la nevera Y esto Si nos subimos aquí arriba Cabe la botella normal ¿Te juegan al Tetris? Correcto, ¿no? A ver si podemos subir Estoy en el caja Alas de top Alas de top No me extrañaría, ¿eh? Espera ¿Lo tenéis petao? A ver ¡Dios! Pero lo importante es que no se ha quedado el tomate Mira cómo se ha quedado ¿Qué es eso? Ya, entonces Creo que estaba en la entrada Ahora sí ¿Estás ahí? Es que hay que meterlo así. Vamos a la piscina. Vamos a la nevera peta. Si quieres podemos meter otra botella de agua. Ahora la llenamos. Vamos a cerrar para coger un poco de temperatura. Estrella se ha quedado encerrada en el baño. Estrella di algo, socorro. Ya no se, esperate, cariño. Es que va a ser una gorquilla. Que se ha quedado encerrada en el baño. Mi pesadilla. De las carepas. Por el medio de la caja. Y te vas a cerrar bien. Y me he quedado aquí. Qué calor me estoy usando. Espérate una ducha. Si tú rente que fuera al revés. Guau, yo estaría ahí golpeando la puerta, pegándole patadas. ¿Eh? Si este... Siempre se ha caído ahí. Si es que tú me tiene que pasar a mí. Que ahora no funciona el truco. No la ponga nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te esperamos abajo, de la piscina. No. Mira. ¡Suegando! No. 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 Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negártelo, te voy a estar matando Dile en su cara, ya por mí suspiras Dile en su cara, ya por mí suspiras Dile en su cara, ya por mí suspiras Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no es nadie como yo Y dile en su cara, ya por mí suspiras Si te engañas, no me olvidarás Agua Que rico Que bueno Bueno, os contamos la historia De hoy, del día uno de vacaciones O sea, hemos decidido Ir a comprar al centro comercial Que se ve desde la ventana de la casa donde estamos Sí, y íbamos a comprar unas bragas Porque hemos pensado que necesitamos bragas de mami sexy Porque tenemos bragas bajas Y hemos pensado, venga, nos escapamos Mientras todos los niños duermen Tanto mayores como pequeños Y nos escapamos y nos compramos bragas Pues ahí está pasado Que nos hemos perdido Que nos hemos perdido Pero hemos perdido de que en plan Y terminamos en Altea Que hemos pagado esta peaje Hemos pagado, mira, os cuento la historia Hemos pagado peaje Después del peaje hemos ido direccionando Altea Después hemos vuelto a Avenidor Hemos pasado por todo el centro de Avenidor Hemos vuelto a la casa donde estamos Y lo que nos ha pasado en el peaje Ah, justo vamos a un peaje Y están todos los sitios vacíos Y yo voy justo al que hay coches Y digo, bueno, esto va rápido Pues resulta que las dos que se hayan metido con los coches Se han metido papá con tarjeta Y era, o sea, se han metido papá en efectivo Y era solo con tarjeta Total, que hemos tenido que dar la vuelta Diez minutos esperando La tía que se ha subido al gordillo Casi se va con la valla Y luego ya ha sido cuando hemos llegado al centro de Avenidor Hemos vuelto a nuestra casa Y cuando ya hemos llegado a casa Se me ha encendido el chip Y hemos llegado ahora mismo Una de tres cuantos horas, ¿no? Tres cuantos horas Hemos tardado a irme a un centro comercial Que está a dos kilómetros Ahora, que vamos a ocupar Nuestras bragas Que vais a flipar Vamos, de 50 ¿Qué haces ahí, chicos? ¿Qué haces ahí, chicos? Muchacho, muchacho A ver, a ver ¿A quién estás haciendo eso? Eh Bueno, pues ya hemos hecho la compra Un robot ¿Qué? 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 Vamos, me ha dejado en bragas 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 En su total 52,96 Es que eres tú muy fija ¿En bragas? En bragas Ni que me la has llegado En bragas En bragas En bragas Yo me compro un montón de bragas Un montón Tenemos que deciros que hemos hecho un trato Con los papás El trato es Que ellos se quedaban una hora con los niños Mientras nosotras íbamos de compra De bragas De bragas Más accesorios Y nosotras mañana nos quedamos una hora Con los niños Ellos se iban de car A los car Entonces Pues estamos aprovechando Nosotras quedamos en una hora Pero bueno Vamos a comprar lo que queríamos Que eran bragas Yo les estoy gustando Sí, está gustándonos Porque la voz de Felipe Era un poco estresante Pero es que se estresa con nada Se estresa mucho esto Son renovar Con la patrulla caminaba Patrulla ¿Un vídeo? Un vídeo del Primar de Madrid Te estoy contando yo Mi historia del Primar de Madrid Que no fue el Primar de Madrid Porque fue el primero que ha comprado Y me ha pisado Y yo quiero ir este invierno Al Primar de Madrid A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estáis montándoos? ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Pero salta Alma! ¡Hola! 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 ¡Pasa Alma! ¡A ver chicos! ¡Mirio! ¡Vamos! ¡Mirio! 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 ¡Corre con la tati! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Bieeen! Es que mira Le da miedo a lo del medio ¡Mirio! ¡Más fuerte! ¡Corre! ¡Saca! ¡Ha calentado! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre con la tati! ¡Vamos! Fija, salta raro ¡Bien! ¡Vamos chicos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Wow! Es que está, porque nada más sale y se metan las manos Es que está ya peleando con ella ¡Venga, vamos! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, corre, salta! ¡Bien! ¡Más alto, más alto, venga! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga ese culo arriba! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.